saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con transformers porque como sabemos transformers ya está en perú porque precisamente en el cusco porque esto se sabe del rodaje de la nueva película de la infacción de transformers precisamente machu picchu y bueno lugares como machu picchu así como también la plaza mayor del cusco y otras ocasiones van a ser los escenarios que van a dar vida a la nueva película de la de la franquicia transformers y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos los ojos del mundo vuelven a estar sobre el cusco y no solamente por sus atractivos turísticos esta vez la filmación de la película transformers rise of the beats generó la expectativa entre los fans de la mega producción de hollywood que va a iniciar el rodaje de su nueva entrega precisamente los andes de perú bueno como sabemos el abra málaga la plaza mayor de de cusco el valle sagrado de los incas y machu picchu son algunas de las son algunos los lugares que van a ser utilizados por la productora a cargo de la filmación de la cinta así como también confirmó el gerente regional de comercio exterior turismo y artesanía ejerce tour freddy de esa de la vega bueno la autoridad dijo que una delegación de al menos 120 personas va a llegar a la ciudad para la filmación de transformers solo dos actores y van a integrar la comitiva para el rodaje los puntos autorizados por la dirección de de concentrada de cultura cusco bueno fuentes de rpp radio local de perú dijo dijeron que el rodaje machu picchu se va a efectuar entre el 7 y 10 de septiembre para ello la productora solicitó la autorización que permita la permanencia un helicóptero para el desplazamiento de parte del equipo bueno el alcalde el alcalde distrito distrital de machu picchu darwin vaca león explicó en en dicho medio comunicación que el uso de las locaciones para el rodaje transformers no supone un aporte monetario es decir el uso de espacio va a ser gratuito bueno de por medio no hay ningún costo o monto que se que se esté solicitando lo que se está buscando es más el aporte de al proceso reactivación eso fue lo que dijo según el mismísimo alcalde esto va a ayudar a promocionar a la maravilla y va y la va a posicionar en los primeros lugares preferencias frente a otros atractivos turísticos en el planeta de otro lado el alcalde anunció que se insistirá la protección del patrimonio cultural para ello será fundamental el uso de equipos con tecnología avanzada con la cual se van a realizar los registros para luego ser editados bueno ahora no se necesitan esos brazos de metal que se utilizaban antes para las filmaciones sabemos que ahora hay cámaras con resolución 44 k y esas serán utilizadas en machu picchu eso es lo que anunció la mismísima autoridad bueno para el rodaje transformers será necesario cerrar clausura la vía suspender actividades comerciales y otras en la localidad localizaciones ya autorizadas y para fredideces se trata un costo social que a futuro va a traer beneficio para para todos los orión para todos los cusqueños bueno esto es lo que dijo el mismo el mismo alcalde para el medio rpp es un pequeño costo que tenemos que asumir una para una para temporal suspensión de actividades mientras dure las filmaciones los beneficios serán mucho mayores va a ser costo en costo beneficio bueno por el momento se realizan coordinaciones con apoproducción encargada de las coordinaciones del rodaje en perú para compartir el cronograma de filmaciones esto va a permitir a los ciudadanos estar preparados ante eventuales cierres de vía que imposibiliten actividades comerciales y el tránsito de peatones en los lugares autorizados y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao